Viene rápido Checo, atención, ¿eh? Sube Leclerc, 1-11, 0-77 Por ahora, primera fila para Norris y Vertapen Pero viene Checo Pérez, muy rápido también Mejorando 128 milésimas lo de Lando Norris Se fue en la parcial 3, Checo Checo busca Lambol para la carrera sprint Esto sería muy importante para sumar puntos Richardo termina en el quinto lugar